¡Hola! Bueno, este es un pequeño tutorial de cómo hacer la voz de Kiko, así que muy atentos. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es inflar los cachetes, así. Luego pues tenemos que utilizar la lengua, como morderla con las muelas. Así para que nadie no se salga, tenemos que colocar unos taponcitos con la lengua, con mucha paciencia. No se desesperen si no les sale a la primera. Cuando ya estemos así que tenemos los cachetes, pues hacemos como que abrimos la boca así. ¡Ah! ¡Ah! Y algo muy importante, tienes que tener un acento mexicano, ¿eh? Para que te suene así, guadito, aquí. Y tienes que tener también como, así como chiquitito, así como que ¡chavo! ¡chavito! Aprende de todas las frases de Kiko. ¡Eh! Pues ya está, ¿eh? ¡Ah! También saludo a Mariana y a Alexander Merendez. ¡Nos quiero mucho! ¡Mamá! Gracias.